Hola, mamá. Bien, ¿y tú? Sí, es que noche llegamos tarde, así que por eso no te llamé. Sí, bajamos a la playa, pero ahora estamos en el departamento con mis compañeros. Eh, mamá, te tengo que cortar. Sí, es que vamos a comer, entonces después te llamo, ¿ya? Ya, que estés bien. Chau. Sí, bajamos a la playa, pero ahora estamos en el departamento con mis compañeros. Sí, bajamos a la playa. Sí, bajamos a la playa.